Con un mercado que creció ligeramente con respecto al 2017 y en el cual se vendieron casi 257 mil unidades, el 2018 resultó ser un año positivo para el sector automotor en Colombia, ayudado por el impulso de la dinámica del mercado con varios lanzamientos y la realización del Salón Internacional del Automóvel de Bogotá en noviembre pasado. Con el inicio del 2019 decidimos revisar las cifras divulgadas por Andemos, Fenalco y las propias marcas para conocer cuáles fueron los 10 vehículos que más compraron los colombianos durante el año 2018. A continuación les presentamos este listado. Iniciamos nuestro conteo con el Mazda 3 en la posición número 10. Consolidado como el carro más vendido de su segmento, la casa japonesa vendió 6.454 unidades de este compacto fabricado en México, lo cual ratifica el éxito de este modelo. Quizá la sorpresa del año la dio el Chevrolet Beat, que terminó en la novena posición en su primer año de ventas en Colombia, pues se matricularon 6.863 unidades de este vehículo. Todo parece indicar que este pequeño sedán podría convertirse pronto en el carro más vendido de la marca en Colombia. La octava casilla es ocupada por el Mazda 2, que en el 2018 sumó una nueva versión sedán, lo cual dinamizó sus ventas durante el segundo semestre. Fue la opción de 7.174 colombianos el año pasado, ratificándolo también como el líder de la gama media. En el lugar número 7 encontramos al Chevrolet Sale, que todavía es uno de los autos familiares preferidos por los colombianos y que en el 2018 se vendieron 7.275 unidades. A pesar de ser una cifra notable, dista mucho del éxito logrado por este modelo en años anteriores. La sexta posición es ocupada por el carro más vendido de Chevrolet en el país, el popular Spark GT, que se mantiene fresco gracias a un rediseño efectuado el año anterior y que le permitió vender 7.478 unidades de este City Car ensamblado en Colombia. Nos vamos acercando al Top 5 y la quinta casilla es para el Kia Picanto, que en su versión particular logró vender 7.951 unidades, reafirmando el éxito de este modelo coreano y que también se convierte en el auto importado más vendido en Colombia. La cuarta posición es ocupada por la Renault Duster, que también es el SUV más vendido en Colombia desde hace muchos años. Solo en 2018 se matricularon 8.858 unidades, convirtiéndose en uno de los Renault más vendidos en el país. Y llegando al podio encontramos que es prácticamente monopolizado por la francesa Renault, pues el tercer carro más vendido en el país en el 2018 fue el crossover Sandero Stepway, del cual se colocaron 9.490 unidades en las vías colombianas. Una considerable ventaja les lleva el Renault Sandero, que terminó en la segunda posición con 11.802 unidades matriculadas en 2018 y ratificándose como el hatchback más vendido del país, además de un líder indiscutible entre los vehículos subcompactos. Finalmente, el carro más vendido en Colombia durante el 2018 y por un estrecho margen es el Renault Logan, con 12.074 unidades. El best seller de Sofasa no solo es muy apreciado por su espacioso interior, sino también por su comprobada robustez mecánica. Estas cifras confirman que los hatchback y los seanes subcompactos con motores entre los 1.400 y 1.600 centímetros cúbicos son el tipo de auto que más gusta en Colombia. Cuéntanos, ¿compraste un carro nuevo durante el 2018? ¿El carro que compraste es uno de los más vendidos en el país? Déjanos tus comentarios al final de este video. ¡Suscríbete al canal!